Hola, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Me presento, mi nombre es Melisa, si eres nuevo por aquí. Hoy te voy a estar compartiendo la nueva decoración del cuarto de mis niñas. Les voy a estar haciendo unos pequeños cambios. Solamente compré un cobertor, un espejo y unas flores para esta decoración. Lo demás que van a estar mirando ya son cosas que ellas ya tenían o solamente las voy a estar cambiando de lugar. Pero eso fue todo para esta decoración. Espero brindarles ideas para ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar con este video. Miren, les muestro el cobertor que les compré a las niñas. Este lo compré en HomeGoods. Me costó $39.99 en size twin. Pero como son dos camas que voy a estar tendiendo, me gustó para ponerle una en cada cama. Y los colores están bien lindos. Me gustó mucho este color. A las ventanitas le quiero poner flores. Voy a estar poniéndole estas en color rosita. Estas ya las tenía y yo había comprado unas en color fuchsia, pero el color estaba muy encendido. Era un color muy fuerte que no me gustó como se miraba. Por eso mejor decidí poner estas. Este es el espejo que compré en HomeGoods. Me costó $24.99. Me gustó mucho porque es en forma de flor. Está bien lindo y lo voy a colocar aquí. Voy a poner este jarrón que lo compré en Burlington y las flores son de Hobby Lobby. Al otro lado voy a estar poniendo un unicornio. Voy a poner el sillocito de ellas aquí. Este es el que tenían ellas en el cuarto de juegos, pero lo voy a poner aquí. Al lado del sillocito voy a poner esta bonita mesita que ya tenía. Este la compré en Ross. Aquí arriba voy a colocar este bonito cuadro. Al sillocito le voy a poner los cojines que venían con el cobertor. Aquí de este lado voy a estar quitando este mueble porque no lo usan. Este nada más está ocupando espacio. Entonces este se los voy a sacar. Y en la pared voy a estar colgando un cuadro. Les voy a estar colgando este cuadro que ya tenían también. Este lo compré en HomeGoods. Miren, les voy a colgar sus mochilas aquí. Estas mochilitas que luego usan para salir. Están bien bonitas. También son de unicornio. Así se los voy a dejar. Ya llegamos al final de esta decoración. Espero que hayas disfrutado de este video. Déjame saber en los comentarios abajo qué pensaste de la decoración. También te invito a que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Y yo cordialmente me despido de ustedes. Hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!